No me hayo, es para una tereceta No me hayo, y en el acto de San Carlos No me hayo, es para una tereceta No me hayo, la mujer enamorada No me hayo, se peña en la mañanita No me hayo, se miraba en un espejo No me hayo, para ver si está bonita No me hayo, y en el acto de la cinea No me hayo, es para una florecita No me hayo, y en el acto de la cinea No me hayo, es para una florecita No me hayo, báilame la pena otra vez No me hayo, báilame la vieja guantía No me hayo, bócrame ya vuestecita No me hayo, con una buena florea No me hayo, yo me hayo, ya caraba a calumín No me hayo, ya caraba a calumín No me hayo, aquí te la veo a yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!